¡Mira Gwen! Aquí están los bonitos. ¡Mira cómo hacen aritos los güeyes! ¡Mira! ¡Mira cómo hacen aritos los güeyes! 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 ¡Mira! miralo el cabrón el pollo lo metió para dos kilos voy a ir como lo mira me metimos este otro tambien tambien para dos kilos este es de los del kelson este es el kelson el otro es el ahi estan los animalitos